En el primer cuadro de la ciudad ya se aprecia el turismo. La familia Ruiz aprovechaba para tomarse fotos con el fondo de la catedral. Ellos vienen desde Sinaloa con la idea de conocer la ciudad y algunos otros municipios con atractivos turísticos. Son bastante las cosas. Catedral, está muy bonita. ¿Qué tal les parece un centro? Está muy bien. ¿Lo ves diferente a las otras? Sí, está más remodelado, está más bonito. Está muy bien y muy tranquilo. Hay que cuidarnos, los niños con sus cubrebocas. ¿Pero ya era necesario salir? Sí, ya bastante tiempo ya teníamos. Hay otros que aprovecharon una visita obligada para hacer algún trámite para pasear por la ciudad. Principalmente una cita para visa, renovación de visa. Y aprovechamos para turistar. Pues el centro histórico principalmente andamos buscando qué más ver para conocer más cosas nuevas aquí en Guadalajara. A tequila, al tour de tequila y a conocer también. Pues obviamente el tequila, ¿no? Que siempre es clásico de Guadalajara y puedes a probar nada más. Y hay algunos más que aunque viven en el área metropolitana, aprovechan estos días para darse una vuelta como turistas. Por lo menos disfrutar del centro. Esa es una opción. Es un café y pasarle un ratito aquí en el centro de la ciudad. Quienes viven del turismo, como los calandrieros, esperan que esta Semana Santa les deje buenos números para empezar su recuperación económica. Sí que es lo bueno para nosotros, jueves, viernes, sábado y domingo. Damos una vuelta, dos vueltas, en veces nada. Unas tres, cuatro vueltitas. Es lo que le pedimos a Dios que nos bendiga, dan el trabajo. Con imágenes de Tani Hernández, Alejandra Gómez, Azteca Noticias.